Hola, Camilo Martínez, canta con los ojos del alma, me siento muy feliz de estar aquí en La Voz Kids recordando todos estos momentos de La Voz Colombia y sobre todo compartiendo con estos niños que me dan tanta fuerza, tanto ánimo, tanta motivación para seguir adelante siempre. Muy contento de acompañar a Andrés Cepeda en este trabajo tan importante que es la formación vocal, la educación en técnica vocal, en la música, es algo maravilloso porque me aportan a mí a la vida, aprendo mucho de ellas, aprendo mucho del maestro Andrés Cepeda y sobre todo aporto mis conocimientos para que de verdad las niñas y los niños nunca dejen de luchar, nunca dejen de soñar y sobre todo que se vuelvan primero personas integrales y después ya artistas con todas las fuerzas, con toda la energía, porque mientras tú seas persona primero puedes ver la vida con los ojos del alma. Y esas niñas la verdad me quedé impresionado porque hablaban de la respiración, hablaban del manejo de La Voz y yo decía, ¿será que sí? Dios mío, pero son angelitos que de verdad no les cuesta hablar, no les cuesta expresarse cuando la sueltan toda. Y también canta porque son grandes estrellas, son grandes personas, grandes amigas que me hice ahí en La Voz Kids. Es una letra muy divertida, es una canción compuesta por mí llamada El Celoso. Mejor dicho, no seas celoso para que no haga el oso, mi amigo, mi amiga, no maltrate a su pareja, vale más que esté contenta, el amor no es poseer. Un saludo para toda la gente de La Voz Kids, para todo Colombia, para el mundo, que me sigan en arroba los ojos del alma, para que seamos una sola familia en la música. Dios los bendiga, Camilo Martínez, con mucha calma, con mucha paz, pero sobre todo con los ojos del alma.